Hey familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta nueva ocasión hablaremos sobre por fin cómo llegó la nueva MT-15 de Yamaha a Colombia. Así que amigos, si quieres conocer un poco más sobre esta nueva motocicleta te invito para que te quedes hasta la parte final de este video. Hablaremos sobre su ficha técnica, sus partes ciclomecánicas y su motorización. Y sobre todo lo más importante, su precio para abril y mayo de 2023. Así que veamos unas pequeñas tomas de esta motocicleta, pero antes quería agradecerle a Yamaha del Café de la ciudad de Armenia por permitirme grabar este contenido. Este concesionario está ubicado entre la carrera 19 número 2108 o les dejo un teléfono de un asesor en pantalla para más información. Suspensiones, adelante unas barras invertidas de 37 milímetros con 120 milímetros de recorrido y atrás un monochock el cual está anclado por medio de bieletas y este no es ajustable en precarga. Sus frenos, adelante un disco de 282 milímetros el cual tiene una pinza de dos pistones firmada por la marca Bytebred y atrás un disco de 220 milímetros el cual tiene una pinza de un solo pistón firmada por la marca Nissin y esta moto cuenta con ABS de un solo canal. Sus ruedas son de aliación en aluminio y estas no requieren cámara o neumáticos. Adelante 180 montadas sobre un rin 17 y atrás 140-70 montadas sobre un rin 17. El pistón de esta MT15 es de 58 milímetros y hace un recorrido o una carrera a la parte interna de su cilindro de 58.7 milímetros el cual nos da un cilindraje real de 155 centímetros cúbicos en un motor monocilíndrico 4 tiempos SOHC o sea un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a cuatro válvulas. Este motor es refrigerado por medio de líquido y nos entrega una potencia máxima de 19 caballos de fuerza y la entrega a las 10 mil revoluciones por minuto. Su torque máximo es de 14.7 newtons metro y lo entrega a las 8 mil 500 revoluciones. Este motor cuenta con encendido eléctrico, no cuenta con encendido a pedal, su transmisión es mecánica de seis velocidades, es alimentado por medio de inyección de combustible, su relación de compresión es de 11.6 a 1 y este motor está a cargo bajo la normativa Euro 3. La capacidad de su tanque es de 10 litros lo que serían 2.7 galones. Su consumo está entre 125 y 135 kilómetros de recorrido por un solo galón de combustible y su peso es de 134 kilogramos con líquidos. Master of torque que son las palabras que definen la importante línea de motos de la gigante marca japonesa Yamaha. Esta serie de motos desde sus inicios en el año 2013 es una línea de motos que cogió mucho auge a nivel mundial. Esta nueva MT-15 llegó a Colombia para terminar de fortalecer esta línea de motos en el bajo cilindraje, ya que la moto más pequeña de esta serie en nuestro país era la MT-03. Ahora esta gran serie de motos abarca casi que todos los cilindrajes más comerciales. Desde esta nueva MT-15 pasando por la MT-03, la MT-07, la MT-09 y la poderosa MT-10 y estas dos últimas contando con sus respectivas versiones SP. En cuanto a su diseño se trata de una pequeña hiper naked con grandes líneas futuristas agresivas y sobre todo imponentes. ¿Qué nos llevan a recordar? Esa MT-09 2018 que a todos nos deslumbraba con su gran estética. El diseño de su faro principal cuenta con dos luces laterales DLR y un gran ojo de ángel bifuncional que son los protagonistas de su identidad. Su competencia más directa es la poderosa GSX-S150 que con su gran motor DOHC siempre ha sido la moto más fuerte del segmento 150 premium o deportivo, si en cuanto a motor se habla, aunque su diseño siempre ha dejado mucho que desear. Esta MT-15 es una moto robusta y sobre todo liviana, tiene una gran relación peso-potencia y con su tecnología de válvula de apertura variable, sin duda alguna será una digna rival en rendimiento de la GSX-S150. Así se ve la MT-15 al lado de la FZ 2.0. Así se ve esta MT-15 al lado de su hermana mayor la MT-03. Amigos en esta parte del vídeo abro debate en los comentarios ¿Quién de todos ustedes ya se compró esta moto y a quién le gustaría comprársela? En su comando izquierdo nos encontramos con un interruptor de luces altas y bajas y luces de paso, claxonopito y direccionales, mientras que en su comando derecho nos encontramos con el cortacorrientes y con su respectivo encendido eléctrico. La instrumentación de su tablero es 100% digital, la cual cuenta con indicadores de revoluciones por minuto, marcha engranada, velocímetro, válvula de apertura variable, nivel de combustible, un odómetro, dos triparciales y como testigos independientes nos encontramos con neutro, fallas en el inyector, direccionales, luces altas, ABS, límite de revoluciones y dos botones para los ajustes de este tablero. Amigos si es primera vez que ven uno de mis vídeos los invito para que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y si deseas apoya este vídeo con un like. Como características adicionales esta motocicleta cuenta con slipper close o embrague antirrebote. Este motor cuenta con la tecnología de válvula de apertura variable, esto quiere decir que cuenta con dos levas para las válvulas de admisión, una para mejorar el torque en bajas y medias revoluciones y la otra para mejorar la potencia en altas revoluciones, estas cambian entre sí a 7400 revoluciones. Este motor también cuenta con balanceador en la parte interna en su cigüeñal, esto quiere decir que maneja un contrapeso para disminuir al máximo sus vibraciones. Su cilindro es tipo diácil que de acuerdo con Yamaha estos cilindros son más livianos, aguantan mejor las altas temperaturas para así evitar el desgaste prematuro de sus piezas. También cuenta con un pistón forjado en aluminio que estos se caracterizan por ser más livianos y trabajar mejor en altas temperaturas. Esta moto cuenta con sensor de inclinación con apagado de motor. Esta moto no cuenta con sensor de soporte lateral con apagado de motor. También cuenta con una quilla plástica la cual va muy bien con el estilo de esta moto. También cuenta con un guardacadena superior. Esta moto cuenta con la conectividad por medio de bluetooth y connect. Su velocidad máxima ronda los 135 y 140 kilómetros por hora. Esto es muy variable, depende del peso y postura del piloto, altura, nivel del mar e inclinación del terreno. Este top speed fue hecho en México. Toca esperar la moto como se comporta en Colombia. Su iluminación es en tecnología tipo LED. En su farola principal, en su stop, pero sus cuatro direccionales son halógenas. Altura a 181 centímetros. Mi estatura es de 1.70 centímetros para que se hagan a una idea. Para ser una moto deportiva, cuenta con muy buena posición de manejo. Es muy ergonómica. Llego con la punta de los pies al suelo. Sus dos sillas no son tan suaves, en especial la del copiloto. Esta motocicleta tiene un excelente rango de giro, lo cual es ideal para cualquier tipo de persona de mi estatura. Esta nueva MT-15 se puede encontrar en cuatro presentaciones. Está el color gris azul turquesa, el color azul oscuro con negro, el color gris naranja y negro y el color negro que son los de este video. Esta motocicleta aquí en la ciudad de Armenia su precio con documentos es de 16 millones 730 mil pesos colombianos, con todos sus papeles en regla y lista para rodar, lo que en México serían 64 mil 969 pesos mexicanos, lo que equivalen a 3 mil 601 dólares. ¿Familia, se comprarían ustedes esta moto? Su respuesta por favor en los comentarios. Como opinión final, puedo decir que esta motocicleta cuenta con un excelente diseño, su precio es muy razonable con todos los aditamentos que tiene. Esta moto de seguro va a ser un éxito en ventas a nivel nacional, a comparación de la Suzuki GSX-S150 que cuenta con un motor de doble árbol de levas y ABS de doble canal, es una de las motos más duras de vender por parte de Suzuki en este país. ¿Por qué será? Recuerden amigos, no es que la moto sea cara, lo que pasa es que la situación de todos nosotros no es la misma. A unos nos parece normal, a otros muy cara y a otros económica que se la pueden comprar muy fácilmente. Amigos, si les gustó este video no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en otro nuevo video.